El supervisor del circuito 07 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, Ronnie Duarte, pretende promover una iniciativa con el fin de que el Parque San Siro del General se lleve a cabo el festival durante la celebración del Día de las Culturas. La propuesta pretende presentarla en los próximos días a la municipalidad con el fin de que sea esa institución la que la coordine. Qué bonito hacer un festival gastronómico con exhibiciones de todo lo que, artículos de toda índole, por qué no, al frente de la catedral, en el parque. Eso es algo que nosotros debemos de intentar rescatar. Yo sé que en Pérez Celedón si invitamos a todo el comercio, ellos nos van a cooperar. ¿Cuánto pretende hacer la propuesta? Vea, esa propuesta tenemos que hacerla en estos días, porque eso sería para el año entrante. Entonces tenemos que irnos organizando. Precisamente Duarte, como parte del rescate de esta celebración en conjunto con la dirección del MEP, realizaron este viernes 9 de octubre una actividad en las instalaciones regionales con la participación del personal. Siempre hablamos de los estudiantes, siempre instamos a los colegios, a las escuelas a que se tiene que celebrar esto, pero ¿qué hacemos nosotros, los adultos? ¿Qué hacemos en las instituciones de todo el país? Es un día que nos marca la historia, no solamente el 15 de septiembre, no solamente el 11 de abril o el 25 de julio, sino el 12 de octubre. Es un día que marca el ser costarricense. Según el asesor de estudios sociales, Mauricio Soto, esta es una oportunidad para que el personal conociera sobre el Día de las Culturas, que se celebra cada 12 de octubre. Es una fecha muy importante en la cual debemos destacar esa historia de la cual somos producto a lo largo de estos siglos, ¿verdad? Y no verlo como lamentablemente a veces se distorsiona el mal llamado descubrimiento de América o un encuentro de culturas que no se produjo, puesto que lo que se dio fue una imposición de la cultura europea sobre la que ya existía aquí. Esta actividad pretenden realizarla año con año.